El secretario general de la Asociación Dominicana de Profesores Seccional Nordeste, Sisto Gavín, dijo que el año escolar inició a medias debido a los problemas de infraestructura en algunos centros. Bueno, el año escolar 2014-2015 en el día de hoy ha comenzado a medias, en el sentido de que varios centros educativos, en el caso de San Francisco de Macorís, y hemos recibido también informaciones de otra parte del país, no han podido iniciar la docencia, como el caso, por ejemplo, de la Escuela del Cercado, Loma de la Joya, Atabalero y otras, por situaciones, la Escuela Divina Providencia, por situaciones propias que tienen que ver con las infraestructuras, con la falta de docentes y con otras problemáticas. En cuanto a la situación de tan descendida, la misma comienza, pero sin almuerzo. El Ministerio de Educación dice, por la improvisación que le caracteriza, que posiblemente el día 25, por lo tanto, no va a iniciar con tan descendida, sino que va a iniciar trabajo de medio periodo hasta que haya almuerzo. NTN y Dalmis Arias.